¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén súper 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 bien. Hoy vamos a hacer la cuarta misión. ¡Destruye el equipo de comunicación! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Yo siempre! ¡Cambión, camión, camión! ¡Me agachó! ¡O me va a ver! ¡Ah, perfecto! ¡Vamos! ¿Sólo hay uno? ¡Sólo hay uno! ¿No? ¡Habilidades conocidas! ¡Ahí está! ¿Clocarremos a él en el equipo? ¡Pero vámonos por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Más plácidamente en otro lugar! ¡Preferiblemente uno donde no te vean! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hemos capturado el puesto! ¡Lo que quiere decir que no había más guardias! ¡Eh! ¡No había nadie adentro! Suéñense a dormir aquí Les va a ser tan bien Una siesta ahorita a estas horas Sueño rejuvenecedor Revitalizador ¿Qué? ¿Esto no es nada? Oh No No ¿Para qué? ¿Para qué caray es entonces? Bueno Sardinilla Ay, ¿a dónde vas? ¿Qué le pasa? ¿No quiere trabajar hoy o qué? Ay, qué padre Se vio eso Wow Wow Jeez Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¿Qué le pasa si te vas? Dios Qué susto me llevé, se los juro No supe ni qué decir No Ok Ok Sí Primero Primero lo primero Que hay alguien Que haya quien Ok Llegué del otro lado Esta base ya había venido Para hacer una misión secundaria Claro Esto es la bola No No No, 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 no. Explosives should take care of them well enough. How you do it is up to you. All right, now get to a safe distance before you set it off. To detonate it, hold the ready button and then press the action button. I've been in, I've been there. We're going to take it with pure C4 to be able to detonate it all at the same time. How many are they? How many are they? I suppose it's the one from there. That's another one of the targets. Do you see any more? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. I can't see any more. How many are they? How many are they? No va a alertar a todo el mundo Ahí está Oh my gosh A buena hora se me rompe A buena hora me quedé sin silenciador A buena hora se me rompe A buena hora se me rompe Vamos a ver que podemos hacer por nuestro silenciador ¿Por qué no sin silenciador? ¿Cómo? A buena hora se me rompe A buena hora se me rompe A buena hora se me rompe Ahora voy a poder usar silenciador No sé cómo hacer otro Si es como en los otros metal ¿Te los encuentras? ¿Te los robas? No amigo Dejen ya de verme No sé si me rompe 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya está! Tengo miedo. Me van a despertar. Y me van a abrir. Ah, eran tres. Creo que nada eran tres. Díganme que eran tres. Entonces, todo esto, amiguito. Snake trabajó un montón, ¿no? Eran las doce, creo, cuando llegué aquí. Y ya son las seis. Espero que se desinicalizaba por aquí en las horas extras. Y otra. Así estuvo mejor. Así nos encontramos bien. No se lo esperaron. Jamás me vieron. Bueno, se les figuró, más o menos. Muy bien. Quiero a mi helicóptero. Yo que lo quería aquí junto y no. Uy, lobos. Y ya está. ¿Cómo? No te has pensado. Solo es un día. ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien ¡Uy! ¡Vamos! 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 Si, tuviera sido una emergencia No habíamos podido Agarrar el helicóptero luego Muy bien Hicimos la misión Y estuvo muy bien Me gustó, me gustó estar Y estuvo muy bien Y estuvo muy bien Misión Y estuvo muy bien Misión Bien Misión completa, boss Quizás te romperé un sueño la próxima vez ¡Ey! ¡Sake rango! Bien Bien ahí En perfecto sigilo Sin muerte Sin alertas de combate Sin activar modo reflejo Sin muerte Sin reintentos Bien ahí Bien ahí ¡Ey! Voy mejorando Heroismo actual ¡Wow! Obtuvimos un cassette ¿Qué le pasó a los miembros De la antigua base La unidad de desarrollo De la base Ha sido establecida Our army Our army is growing like crazy Thanks to you, boss In fact, it's getting downright crowded around here To persecute a number of people on board We'll need to expand our facilities To that end, I've created a base development unit It has two roles Material refinement And platform construction And platform construction I'll start with the material refinement part By using these materials to build new platforms We'll be able to add a greater number of staff to our ranks We don't need any specific instructions from you to refine the materials But I want you to be the one to decide how we construct platforms Once we have sufficient GMP and the required material resources You can issue construction orders from your iDroid Ok Entendí, entendí Roger that Sostener e interrogar Esa, como me gusta Como me gusta Tenerlos ahí del cuello Y estarles preguntando Ok Quizá esa la haremos Pero no La haremos para otro capítulo Muchas gracias por haberme acompañado Espero les haya gustado este episodio de esta misión Y nos vemos en la siguiente Bye bye